No lo quiso Dios, somos diferentes. No lo quiso Dios, somos diferentes, somos diferentes. Tenemos que olvidarnos de ese amor, porque un amor así lo puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, que esa verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, que alejo de ti, serenamente, esto por demás no lo quiso Dios, somos diferentes. Esto por demás no lo quiso Dios, somos diferentes. ¡Gracias! 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 Tenemos que olvidarnos de ese amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, que esa verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, que alejo de ti, serenamente, esto por demás no lo quiso Dios, somos diferentes. ¡Gracias! 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 Que notre histoire ne tient de plus qu'en un refrain. La fin doula, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. La fin doula, c'est la vie que je mets à tes bras. La fin doula, c'est la vie que je mets à tes bras. L'amour s'abriquit, il avance et nous on recule. Dans son volcan, on y laisse et nous souvent. Comment les tiendes, je sais comment les tiendes. Faut qu'ils perdent les souhaits, l'amour pour avoir du secours. J'ai volé le soir, dans ce feu géant. Et rien ne m'en éloigne, j'ai besoin d'être aimé. De toute façon, on n'y peut rien changer. L'amour s'abriquit, il avance et nous on recule. 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 ¡Gracias! 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 ¡Me että! ¡Gracias! Jelorena, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!